Te invito a disfrutar de tus mejores recuerdos en San Andrés Islas, a Recife Artificial de Muriel Entertainment. Bueno, les pregunto, ¿qué tal les pareció la experiencia en el Recife Artificial? Uy, es súper espectacular. ¿Cómo vieron esos tiburones? Muy bueno. ¿Tienen alguna pregunta? No, súper, súper, chéverísimo, es un espectáculo. ¿Lo recomiendan o no? Claro que sí. Saludos. Es súper recomendadísimo. Es la mejor experiencia que he vivido en la isla. Uno, dos, tres, abajo. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Suscríbete al canal!